Bueno, bueno mi gente bonita, nos vamos a jugar un partido a 21 a mano, el hombre Milcia va con Don Chucho versus Richard y mi persona, excelente embocinada, 6 a 0, muy bien socio. Bueno, se fue hacia arriba, vamos pues Milcia, uy se embocinó el hombre Milcia, 6 a 6, bueno se puso buenísimo el lanzamiento de Milcia, se fue por arriba, vamos hombre Richard. Bueno, se ha volado, si señores, espero que les esté gustando este video, ya que me encanta subirle videitos de este lindo deporte del tejo, y bueno me he volado 7 a 6, se volvió a embocinar Milcia, pero se ve como dudosa, vamos a ver si vale o no vale. Ustedes que opinan, creo que valió una, si señores, bueno, lanzamiento de Richard, bueno se voló, vamos a ver hombre Chucho, se ha volado también, bueno me fui para un lado, se fue para un lado el hombre Mecha también, uy Mecha, muy bien, 9 a 7. Excelente embocinada socio, espectacular, 15 a 7, ahí digo que vale 6, eso, yo le dije que acababa mi socio, chao chao, espero que les haya gustado este video, bye bye.